En esa reunión, tanto la Presidenta Dilma como la Presidenta Cristina ratificaron al MERCOSUR como la mejor herramienta para continuar el proceso de crecimiento con equidad social que, como dijo la Presidenta Cristina, se inicia en el año 2003 y continúa hasta el día de hoy como la mejor década de las tres últimas décadas en la historia de América Latina. Por otro lado, manifestaron su preocupación ambas por la situación económica mundial, ratificaron este modelo económico, político y social en el cual está inmerso el MERCOSUR, este modelo de integración productiva como el único que ha dado resultados a través de la historia y que van a seguir y que tienen comprometido todas sus políticas para hacer del MERCOSUR un lugar aún más amplio, más integrado y también crear políticas entre ambos países con la cooperación de los demás miembros del MERCOSUR, los que ya son miembros, los que se están incorporando para profundizar el comercio intra-MERCOSUR. Al mismo tiempo, se comprometieron ambas Presidentas y los demás Presidentes que estaban presentes a profundizar y trabajar de manera denodada en el relacionamiento externo del MERCOSUR. El otro relacionamiento que tiene que ser con los países de la región, seguir adelante en el proceso de tratado comercial con la Unión Europea, seguir dialogando con los BRICS como motor de crecimiento de la economía mundial actual y por supuesto con Asia. Y en África se ha decidido que vamos a abrir diferentes oficinas comerciales del MERCOSUR. Amén de las embajadas que tenemos los distintos países, se van a abrir oficinas comerciales del MERCOSUR, para que la oferta exportadora del MERCOSUR se presente en forma conjunta. Vamos a hacer esa experiencia, si esa experiencia es exitosa, la vamos a ir trasladando a distintos continentes. Vamos ahora a conocer un documento, me parece a mí equilibrado, pero que marca la sensación de agravio que sentimos por esa intromisión en la soberanía de nuestros países. O sea, creemos que son tres documentos, uno sobre el asilo, el derecho a asilo, que como ustedes saben, nosotros valorizamos y no vamos a permitir que ningún país amenace a ningún país de América Latina o de América del Sur por ofrecerle asilo a alguien. Segundo, el tema del espionaje. Nosotros vamos a llevar este tema a todos los organismos internacionales. Nosotros digo el MERCOSUR. Vamos a ir por este tema y por el tema de Evo Morales. Y también lo de Evo Morales, consideramos que es un agravio a la región, que no va a quedar, que se van a tomar medidas concretas con los países que están involucrados en esa suerte de haberle vedado la libertad de movimiento a un presidente latinoamericano.